Bueno, mi nombre es Claudio Javier Alarcón Concha, soy de Chile. Estoy estudiando química y farmacia, lo que aquí sería químico-farmacobiólogo. Llegué a México hace tres días y hoy tengo la oportunidad de conocer el IPN. He quedado enamoradísimo de la ciudad, enamoradísimo de la institución. Todo esto nació como con mi deseo de conocer un poco más allá de las fronteras, conocer un poco más de la cultura mexicana y conocer a su gente también. ¡Gracias!